Y en protagonista del partido, en un de los buenos jugadores de este juvenil B del Villarreal, Fran Segovia, estás en compañía del capitán Víctor. Así es, estamos con Víctor, el autor de uno de los dos cuatro goles que le ha marcado el juvenil B al Club Labai. Víctor, enhorabuena. Buenas, muchas gracias. Habéis empezado muy bien la temporada, si habéis perdido un partido, no sé qué objetivos habéis marcado. Bueno, pues estar lo más arriba posible y seguir puntuando. Bueno, el partido de hoy, un gol. Jugada que también has estado muy cerca, ¿no? ¿Sueles llegar con tanta facilidad al remate o qué? Bueno, si el balón va bien puesto y estoy en el sitio que toca, pues sí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!